vas a ver cómo estás pero cómo estás cómo analizas tu desempeño en el campeonato en lo que ha ocurrido hasta ahora fabri la tercera carrera excelente porque venía primero en el campeonato pero bueno por la carrera en plata rompito y me quedé sin la punta del campeonato muy mal como no fue así que bueno cómo te sienta el autódromo el villicón fabri es un autódromo que te que te gusta es un autódromo que para tus características de piloto digamos que te beneficia porque por ser local por el público por todo lo demás no me gusta ese tipo de trazados con curvas lentas pero soy más amante de autónomos como el sonda que tiene curvas atrás me gusta más ese tipo de autónomos por eso te preguntaba por eso te preguntaba porque yo sé que a vos te gusta ese tipo de circuito en donde hay que arriesgar en donde hay que ir a la chapa en donde no tenés muchas vías de escape en donde hay que los sobrepasos son difíciles en donde las zonas de frenaje son difíciles las zonas de aceleración son difíciles por eso te preguntaba si cómo cómo te sienta este villicón es así es así realmente bueno fabricio me decías vas a ir a buscar retomar el triunfo igual de todas formas y posicionarte de vuelta arriba en la categoría no sé si buscar el triunfo pero sí devolverle a un amigo una mano y eso y lo demás que venga como está bien bueno fabricio más allá de las características características del autódromo para el público para el espectador es fantástico no está bueno ahí en la categoría con quién es la pelea fabrizio ahí con quién es la la policía digo cuáles son los rivales más difíciles más complicados que vas a tener que enfrentarte bien bueno bueno y después me decís viene lo importante digamos lo que te gusta a vos que es el turismo carretela ya el otro fin de semana para disfrutarlo para para gozarlo bueno fabri te dejo entonces para que ya te concentres en la tarea tenés que entrar a pista para que le saques el mayor provecho a tu auto bueno gracias toda la suerte para el fin de semana ahí está fabrizio benedetti entonces que va a estar compitiendo este fin de semana en el autódromo del villicón con el sonal cuyo